Jokovic Tienen que felicitarle por ello, aceptar el resto de jugadores que a día de hoy Jokovic es el mejor jugador del mundo sin duda cuando no es capaz de ganar todo lo que ha ganado hasta a día de hoy en lo que va de año. Y en este caso pues trabajar duro para intentar hacer las cosas bien, recuperar un nivel que tiene que ser muy alto para plantarle cara.